Música ¿Y cómo está mi gente? Sí, soy yo, su doctora Nancy De vuelta y experta Con más chaca, chaca Y menos control Ese control está en el zapacón Con mucho más fuerte Y poca censura Pero mucha cordura Ese consejito que a usted Que a usted tanto le gusta A divertirnos y aprender de eso se trata Para llevar tu vida con más calma Así que no cambie el control allá en su casa Y arriba el chaca, chaca Hola, hola, hola ¿Y cómo están ustedes? Estamos aquí en Mi Doctor y Yo Doctor, ¿cómo se siente usted? Bienvenido Bien y mejor Sí, siempre bien y mejor Aunque no esté llevando el diablo Siempre hay que decir bien y mejor Porque no nos va a llevar el diablo Yo creo que el diablo ya sale huyendo a usted Cuénteme Usted va a hablar hoy de un tema muy interesante Va a hablar de hormonas bioidénticas Alzheimer Y al final me tiene que mencionar ¿Qué hacen las células madres por el Alzheimer? Perfecto Pues comencemos Que eso es suyo Un placer Y a ustedes ya saben A compartir ¿Qué es un Alzheimer? Alzheimer es una enfermedad neuro Degenerativa O sea que genera Es progresiva Es progresiva Y crónica ¿Cierto? Y Causa pérdida de las habilidades Como capacidad para razonar Pérdida de memoria Hasta impedir al paciente un funcionamiento normal En su vida cotidiana Su ambiente social y su trabajo Y es muy triste Porque a veces ni siquiera llegan A reconocer a sus hijos Exacto Y pierden todos Todos sus recuerdos Todos sus recuerdos ¿Pero eso que le dicen? Borrador de recuerdos Borrador de recuerdos Qué maldito es el Alzheimer Cuando Como dice Cefra Eso es lo más bello No se cree Que los nanas El tiempo La historia Bueno Vamos Ok Tratamiento La medicina tradicional No tratamiento Que sea eficaz No hay nada Solo se tratan los síntomas Nunca han tratado De tratar la enfermedad Como muchas cosas En medicina Que realmente tratan Los síntomas Muchas Las sé todas Bueno Porque imagínate Si tú sufres de diabetes Difícilmente Se te quita Si sufres de depresión alta Difícilmente se te quita Lo que hacen es bajártela Porque no te mueras pronto Y la diabetes Lo que hacen es bajarte el azúcar Pero Pero sigue progresando Hasta que te mata Hasta que te mata Y eso es lo que quiere decir Que es crónica Ok ¿Qué tan grande Es este problema? Bueno La población afectada Son 35.600.000 personas Y aumenta el 18% Por año O sea que Un día de esto Vamos a tener prácticamente La mitad de la población Con Alzheimer Ay Dios Cuando estudiaba medicina Y ahora ¿Cuántas veces? Yo creo que En los hospitales Como el 30% Los pacientes Que tienen Alzheimer Señores No beban estatina Todo lo que te dan De que para bajarte El colesterol Eso te mata Tus células del cerebro Y ahí viene el Alzheimer A mí nadie Me lo quita de la cabeza O sea Y el diagnóstico ¿Cuánto se diagnostican? 500.000 personas al año O sea Medio millón De personas Medio millón Se diagnostican cada año Y cada año más ¿Y tú sabes lo caro Que debe ser En un país como este Tratar a una persona Con Alzheimer ¿Sabes cuánto se gastan Con la gente Con Alzheimer No Bueno Se gastan 600 Billones 600 billones De dólares Tratando a la gente Con Alzheimer Bueno Tratando no Porque no le curan nada Pero En el sentido De que hay que cuidarlas De que esa gente No se recuerda Ni de beberse Sus pastillas No se recuerda Nada Son como niños Entonces eso Le sale muy caro A la sociedad Y se mueren 100.000 personas Ya el Alzheimer ¿Qué? ¿Qué las mata? ¿Verdad? La enfermedad Es como si le fueran Comiendo el cerebro Poco a poco Poco a poco Se mueren Es una enfermedad Muy difícil Muy difícil Porque está envuelta La familia Está envuelta Todo el mundo Afecta a todo Exacto No se pueden Dejar solos ¿Por qué digo? ¿Tú sabes lo caro Que es tú tener Alguien que te cuide Alguien en tu casa? 24 Y muchas veces Ya hay un momento En que no pueden Estar en la casa Claro Sobre todo Cuando empiezan A quererse escapar Claro Y se vuelven Agresivos Algunos Entonces ya La familia No lo puede controlar O sea que Es bien doloroso Pero ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver ¿Qué hacen mis hormonas Muy idénticas? ¿Y mis células malas? Déjame contarte Primero los factores Del riesgo Para que la gente Sepa Quien tiene más riesgo Y tener Alzheimer Los factores del riesgo Son Historia familiar Si en la familia Hay dos o tres personas Más Que tengan Alzheimer Ya Puede tenerlo Hay una parte del Alzheimer Que se cree que No se ha probado Bien de los genes Pero se cree que Sí le ha llegado Diabetes Obesidad Las dietas Bajas en grasas Ay Dios mío Nosotros que ¿Cómo es? ¿Qué se decía aquí? Sugar free Y también Bajo en Colesterol free ¿Colesterol free? Fat free Todos esos disparates Que me venden De que fat free Colesterol free No come esa porquería Usted necesita Grasa Su cerebro Funciona con grasa Y con colesterol Así que No se deje engañar Con todo esto desgraciado De que una Coca-Cola Que no tiene Lo siento Coca-Cola Pero es verdad Si no Anúncia Como quiera Te lo voy a decir Que la Coca-Cola No tiene azúcar Y entonces Se ha demostrado Que tiene más azúcar Que es la normal Y todo es fast free Que no tiene grasa Pero entonces Tiene muchísimo Carbohidrato Que le meten Para que no tenga grasa Y entonces ¿Qué es lo que Te ocasiona problemas? El carbohidrato Más que la grasa La grasa No hace daño Casi nunca Y la grasa Es fundamental Porque el cerebro Es casi 90% colesterol Podría que los médicos Insisten tanto En bajar el colesterol Pero lo bajan tanto Que el cerebro Se queda con menos colesterol Yo menos de 200 No quiero ni colesterol El médico mío Que se lo lleve el diablo Pero se morirá Él con Alzheimer No yo Además La polución en el aire Y en las dos partes Se cree que es un gran riesgo Para Alzheimer También Ah, por eso también Ha aumentado Claro Que vivimos en un mundo Lleno de toxicidades Por favor Y si veamos realmente ¿Qué es la patología? ¿Qué le pasa a una persona Como del Alzheimer? Van a haber dos lesiones En el cerebro Una se llaman Placas Que son hechas Por un producto Una protección Apesta de amiloides Y esas placas Van a evitar La comunicación Intercelular Esa es la verdad La verdad La verdad Es la patología Y hay otro Que se llaman Nudos O enredos Que se matan Neuronas O sea que La persona Tiene poca comunicación Entre las células Y ya están matando Neuronas Todos los días Neuronas Matando neuronas Entonces La mejor manera De tratarla Lógicamente Al hacer Evitando esas cosas O buscando productos Que bajen Esos problemas Y de las placas Son producidos Por beta-amiloides Y los enredos Por una cosa Que se llama Proteína Tau C-A-U No tienen que Acordarse De estos nombres Pero vamos a ver Que Cuál es el tratamiento Ideal Entonces Con hormonas Evidentes Lo usamos ahí Los beta-amiloides Están mucho más altos En la persona Que tiene Parkinson Y es pato Adormónico Y tiene beta-amiloides O placas De beta-amiloides Eso es Parkinson Alza de energía Alza de energía Alza de energía No es más nada ¿Cierto? Entonces ¿Qué medicinas Bajan El beta-amiloide? Para sorpresa De muchos Será Testosterona Estrógeno Y progesterona O sea Hormona Hormona Estos pacientes Que subirlas Esos tres No La progesterona La toma Solo 10 días al mes Pero la testosterona Ya puede ser Al máximo posible Y los estrógenos Al máximo posible ¿Por qué? Porque ellos Bajan Los beta-amiloides Entonces Mejoran Parkinson Y La proteína Tau Está aumentada También En pacientes Con Alzheimer Y ¿Con qué Se baja La proteína Tau Con Testosterona ¿Cierto? Testosterona Solamente Testosterona No Pero claro Esos son Bioidénticas Señores O no La química O no Esos Causan Cáncer Causan Infarto Causan De todo O sea Que si Lo va a usar Y ya usted No lo está Produciendo Prefiero Las bioidénticas Que son Las más Parecidas A las que Usted Tenía Las teníamos Pero Además En Alzheimer El flujo De sangre Al ser Estad Disminido ¿Cierto? Problemas Serios ¿Qué hay que Darle a ese Paciente? Testosterona Y Estratura ¿Qué tanto Mal han hablado En el Estratura? Pues Es evidente Con lo que Estudia Entonces Vemos aquí Que Realmente El tratamiento Ideal Para Alzheimer Con lo que Tenemos Ahora Es testosterona Estrógeno Y Estrogeno 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 Así que Nosotros Usamos Como Antimedecimiento Pero Además De eso Se cree Que este Protocolo Puede Eliminar El Alzheimer Incipiente Y Permite Que No Progresen Los que Están Más En ¿Cierto? Algo Perdió Memoria Que Se quede Ahí No No Sigue En Y No Hay Preguntas Esta noche La gente No quiere Preguntar Sí Como No Tiene Mucha Gente Conectada Saludándola Desde Ecuador Desde Boston Desde New Jersey Desde El Long Island Desde Colombia Venezuela Le están Mandando Felicidades Siempre Por la Linda Pareja Que hacen Que Luce Muy Linda Hoy Con Su Vestido Doctor Muchas Gracias El Doctor Había Más o Menos Tocado El Tema Si Era Un Poco Hereditario Esa es Una De Las Preguntas Que Más Nos Están Haciendo Si Podríamos Explicarle Más o Menos Te Pero Pero No 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 Hacen Tratamientos De Cos Genetic No Con Un Tres Punto Algo No Vale La Pena Hacer Además Yo No Creo Que Nada Sea Totalmente Genético El Medio Ambiente Siempre Va A Influir Así Que Cuide Su Cerebro Coma Colesterol No Demasiado Pero Coma Colesterol Y Duerma Bien Esa es una De las Cosas Lo No Hacemos Y Hay otra Cosa Importante Con esto Es que Nosotros Agregamos A estos Pacientes HCI Que Es Hormona Con Odotrópica O sea Con lo Que Rebajamos Acuérdense Que Nos Pinchamos La Barriguita Exacto Y Es También La Hormona Del Embarazo Y ¿Por qué Influirá? Porque Regenera El Sistema Nervioso O sea Cuando Un Feto Se Está Formando Formando Cuando Está Formando El Cerebro Es Cuando Más Sube La Hicis Y Lógicamente Tenemos Las Céulas Más Que Es Así Regeneran O sea Que Tenemos Un Protocolo Extenso Nosotros No usamos De las Pastillas Que Vienen Comerciales De las Droguerías Para el Sáenz Porque Yo no he Visto Que Nenhumas Trabajo Pero Si usamos Estos Protocolos O sea Tú Recomiendas Entonces HSG La Mima Cantidad Que Nos Das Para Rebajar Mucho Mucho Bueno Pero Yo Como He Usado Tanto HSG Me Tiene Que Haber Hecho Algo En Es Claro Entonces También Hormonas Bioidénticas Ya vi que dijiste Testosterona Progesterona Y Estradiol Y Estradiol Y Estradiol Y Las Células Madres Cómo Se Aplican En Venas Normalmente En Venas Hay otras Personas Que La Aplican También En La Coluna ¿Cierto? Para Que Se Vayan Directo a Célula Pero Nosotros Hicimos Un estudio Sobre Tratamiento De Alzheimer Con Células Madres Nosotros Encontramos Que El 63% De los Pacientes Mejor El 63% Realmente Es un tratamiento Eficaz Yo no sé Por qué Los otros Médicos No lo Hacen Pero Realmente El doctor Friedman Que fue Premio Nuevo Que Descubrió Los receptores De Testosterona Era dedicado Casi Toda Su Vida A Estudiar El Alzheimer El cáncer Del seno Y Próstata Con Hormonas Y Como Todo el mundo Cree Que La Testosterona Produce Cáncer Es verdad Si La Hace Química Si La Toma Química Puede Producir Cáncer De Próstata Y Los Estrógenos Pueden Producir Cáncer De Cáncer Sobre Turo Que Son Químicos No Se ha Probado Mucho Con La Estrógeno Va A Producir Cáncer De Los Estrógenos Hay Tres Estrógenos Nosotros Leamos E1 E2 Y E3 Pero Estradiol Es E3 Cierto El 2 Es Biestrógeno Y el 1 Es Estrógeno Estrógeno Porque Estrógeno Tres 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 El Estrógeno Es el Peor Nosotros Casi Nunca Ponemos Estrógeno Nosotros Usamos Estradiol O Estrógeno En la Humora Bien Y ¿Por qué Es el Peor Es el Último? Porque El Estrógeno Es el Que está Asociado Con Más Cáncer Con Más Tún Entonces Eso No lo Usa La Humora Yo No lo Uso Por Más Dice Shani Cristina Ureña ¿A qué edad Puede una Persona Hacerse Una Prueba De Alzheimer Y ¿Cómo Se Llama La Prueba O Cómo podemos Diagnosticar Un Alzheimer Necesitamos Una Historia Clínica ¿Cierto? Y Hay que Poner La Persona Para Que Memodiza Que No Memodiza Y Así Comienzan Las Cosas Comprende Hay Personas De Alzheimer Que Cogen El Reloj Y Lo Ponen Dentro De Un Vaso De Agro Son Cosas Ravísimas Pero Se Cree Que El Alzheimer Comienza Hacia Los 40 Años Casi Siempre Diagnosticado Después De Al principio Creen Que La Pérdida De Memoria Y Eso Es Por Los Años No Es Por Los Años El Alzheimer Es Una Enfermedad De Envejecimiento Comprende O sea Que Le Pueda A Gente Jove Nos Pregunta Shakira Zapata Dice Que Alimentos Ella Está Desde Boston Conectada Con Nosotros Dice Que Alimentos Pudieran Ayudar A Funcionar Mejor El Cerebro Bueno La Vitamina D3 Yo De Alimentos No Sé La Vitamina D3 Y La B12 Y El Ácido Fólico La Niacina Y El Y Bajar El Cálcio El Consumo De Calcio Produciblemente Son Una Buena Cosa Para Hacer Con Alzheimer Así Que Tiene Que Estar Cierto Que Usted Tiene Los Niveles De Estas Vitaminas Carto No Lo Casi Siempre Y Ojo Que Mucha Gente Va Y Compra Vitamina Barata Casi Siempre En Esas Farmacias Y Nunca La Compran D3 Dicen Que Yo Cojo Sol Nadie Coge El Suficiente Sol Que Se Necesita Para Convertir Una Vitamina Normal En Una D3 Que Es La Que El Organismo Necesita ¿Verdad? Entonces Cuidado Y Mejor O Evita Mejor A La Osteoporosis No Y Ahora Están Haciendo Pruebas De Vitamina D3 A Todo El Mundo Casi Cuando Tú Vas A Hacerte Porque Sabe Que Estás Relacionada Hasta Con Cáncer La Falta De Vitamina D3 O sea Es Muy Importante Osteoporosis Y Todo Eso Entonces Yo Creo Que El Mejor Scenario O Lo Mejor Tratamiento Debe Ser Célula Madre Pero Estamos Hablando De Hormonas Más Más Vitaminas Es Muy Barato Cierto Y Yo Creo Que Cualquier Persona Debe Tratar Por Lo Menos Por Un Año Este Protocolo De Hormonas Idénticas Y Vitaminas A ver Qué Pasa Si Ya No Mejora Pues Es Posible Que Pero Los Chances De Que Mejor Digo Si Alzheimer Incipiente Esto Cure Las Hormonas Pero Si Ya Está Avanzado Muy Avanzado Lo Más Segura Que Pueda Poner Un Stop Que Consiga Avanzar Pero La Hormona De Las Células Madres Regenera Regenera Y Que Regenera El Cero Las Neuronas Que Son Las Que Trae Otras Cosas Muy Interesantes Por Ejemplo Hay Disminución Del Flujo De Oxígeno Por Lo Tanto Hay Menos Energía En Las Neuronas De Los Pacientes Que Tienen Alzheimer Y Hay Un Producto Que Se Lama Nat Plus Que Hemos Hablado Delante Y Nat Plus Lo Que Da La Energía A Todas Las Células Del Cuerpo Incluyendo El Cero Yo no he visto Ningún estudio Pero es un estudio Muy bonito De hacer Alzheimer Con Nat Plus Nat Plus Es una Maravilla Acuérdense Que Nat Plus Lo que Hace Es sacar Las Células Viejas Que Están Ahí Quitando Espacio En El Cuerpo Porque Ya No Sirven Y Entonces Las Botan Las El 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 Por Células Buenas Jóvenes Energéticas Y Le Da Energía Por eso Es el Mejor Anti Envejecimiento Del mundo Y Todo Dice De dónde Vienes Porque Tú Lo Tienes Lo Vas Perdiendo Con La Edad Te va Quitando Todo Y Si Tú No Buscas La Manera De Regenerar Eso Pues Entonces Te Células Mías Que Estaban Sí Porque Se llaman Células Senescentes O sea Se cree Que Una Persona Por Más Saludable Que Usted Tiene Por Más Un 5% De Células Senescentes Células Que No Producen Nada Prácticamente Que Estaban Ahí Casi Moviéndose Que Estaban Estorbando Por Decirlo Así Y El NAD Puede Eliminar Eso Me Debe Ayudar Muchísimo En Alzheimer Sí Debe Ayudar En Alzheimer Sí Nos Están Preguntando De Dónde Sacan Las Células Madres Doctor De Dónde Sacan De Muchos Sitios Lo Más Lo Que Comenzaron Haciendo Fue Cordón Umbilical ¿Cierto? Y Del Cordón Umbilical Pueden Sacar De La Sangre Del Cordón O Sacarlo De Lo Que Llaman La Jalatina De Wharton Que Es El Resto Del Cordón Umbilical Que No Sea Sangre Y Se Están Usando Muchos O Trataron Con Los Dientes Pero No Hubo Gran Resultado Con Los Dientes A pesar De Que Hay Un Trabajan Con Dientes La Sangre Tiene 50.000 Cédulas Madres Por Centímetro Cúbico Y Y La Grasa Un Niño La Grasa Tiene 7 Millones La Médula Ósea Que Segundo Posibilidad Tiene 500 Mil 500 Mil Están Muy Interesados Los Usuarios En Donde Adquirir El Nat Plus Donde Tiene Tiene Que Ser Con Un Médico Que Se Lo Pone En La Oficina En La B En Nuestra Oficina Realmente Estamos Viendo Estoy Sirviendo De Conejillo De India Pero No Lo He 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 Bien Porque Por E En Santo Domingo Usted Lo Puede Conseguir En La Nariz Que En La Clínica De Nosotros En Crimet En Santo Domingo Tú Haces Y Se Va Para Arriba En La Nariz Y A Mí Yo Siento Que Cuando Lo Hago Siquiera Dos Veces En El Día O Una Yo Tengo Una Energía Pero Hoy fue Un Día De Loco Yo salí Corriendo Y Volví Ahorita Y Realmente No Me Lo Puse Porque Si Usted Se Lo Pone De Noche Son Las Do De La mañana Así Buscando Que Hacer Y Con Una Energía O Sea Que Puede Ser Que Quizá No Sea Tan Buena Coger La Vena Pero Funciona Esa También Se Puede Poner Como Se Pone El HSG En La Oficina Nos Llaman Y Hacen Su Cita Pero Tienen Que Ir Los Que Se Lo Van Poner La Vena Que Es Lo Ideal Eso Va Directo Tienen Que Ir Con Normalmente La Gente Siente Algo Antes De Ir Siente Energía Reacciones Adversas Doctor No Porque Es algo Que Tú Tienes Lo Que Lo Vemos Que Lo Vamos Perdiendo Como Con Las Células Madres Nosotros Tenemos Muchísimos Millones De Células Madres Cuando Somos Chiquitos Si Con Un Niño Tiene Como 80 Millones Circulando Pero Los 40 Años Nada Más Tenemos 40 Millones 60 20 Millones Y Yo Que Hace Tanto Tiempo Que No Me Tiene Preocupado Porque A medida Que Vas Envejeciendo Más Células Madres Tienes Que Ponerte Porque Se Van Muriendo Y Tomar Madre Madre Cero Pero Porque Una Señora Por Ejemplo Me Mí Con Un Cheque A Nombre Mío Que Para Que Yo Le Mande Células Madres Porque Las Células Madres Le Van A Mejorar La Diabetes No Si Usted Quiere Mejorar La Diabetes Lo Que Nosotros Tenemos Es Células Madres Pero Puestas En La Avena Y Además Sugarless Que Es Con La Que Yo Me La Mantengo A Raya Que Es Totalmente Natural Eso es Las Pero Madrecer Lo Que Hace Es Darle Comidita A Sus Células Madres Que Yo Me Imagino Que Por Eso Se Van Acabando Porque Nada Se Bebe Para Ellas Y Realmente Madrecer También Lo Que Hace Es Que Aumenta El Número De Células Circulantes En 15% O Que Tú Tienes Más Células Circulando ¿Qué Hacen Las Células Madres Curar Ok Entonces Fíjense Todos los Pelos Que Tengo Yo Porque Estaba Medio Carbita Le Puse Células Madre Y Ahora Tengo Pelito Negro Pelito Blanco Que No Son Míos Sino Que Son Canitas ¿Verdad? Y Pelito Rubio Que Tampoco Son Míos Porque Esos Son Abocinados Entonces ¿Qué Pasa? Las Células Madres De Verdad Sale El Pelo Negro Como Cuando Estaba Nos están Diciendo Algunos Que Viven Lejos Por ejemplo Gabriela Que Vive En Colorado En El Caso Esas Personas Que Hacen Se Pueden Adquirir De Otra Manera O Tienen Que Venir Porque Las Células Madres Es Algo Nuevo Es Tecnología Avanzada No Es Una Cosa Sencilla Usted Tiene Que Estar Entrenado Para Hacerlo Cuando Aquí Existían Solamente Cuatro Médicos Haciendo Células Madres Mi Marido El Doctor Scoping Era Uno De Ellos O sea Que Imagínense Ahora Hay Muchos Pero Porque Estamos Nosotros Me Entrenamos Y Nosotros Me Entrenamos Mucha Gente Pero No Hay Muchas Personas Entrenadas Y Todo Lo Que Se Usa Es Bien Caro Por Eso La gente Dice Póngala Más barato Nosotros Somos Los Más Económicos En Células Madres Se Va Los Ángeles Y Le Cobran El Doble Y Cuidado De Lo Que Nosotros Cobramos Pero ¿Por qué? Porque Todo Lo Que Se Usa Es Caro Porque La FDA No Quiere Nada Con Las Células Madres La Farmacéutica Tampoco Nada Más Que Ellos Se La están Cogiendo Y Ellos Se Están Metiendo En El Campo Y Entonces Si Ellos Se Van A Beneficiar El Como tú Decías El Ombligo El Ombligo Pero Lo Tienen Que Cultivar El Cordón Umbilical Tiene Pocas Pero Son Nuevecitas Están Fresquecitas Pero Son Poquitas Hay Que Ponerlas A Cultivar Y La Están Vendiendo Una Cosita Así Y Te La Ponen Pero No Tenemos Cancelo De Buscarla Aquí No Te De Pero Muchos Países Fuera Ya Lo Están Haciendo Colombia Por eso Nos Preguntan Varios Usuarios Si Cualquier Médico La Puede Poner No No Es Un Tratamiento Como Usted Decía Que Hay Muchas Personas Entrenadas Por eso Nuestro Instituto Garantiza La Experiencia El 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 Segundo Pero Hay Una Cosa Importante ¿Por qué No Venir? Si Usted Viene Y Se Va A Cuatro Horas Y Ya Es Un Tratamiento Ambulante Usted No Tiene Que Dormir Ni Tiene Que Si Usted Quiere Pasar Para Que El Doctor Lo Vea Y Le Pregunte Cómo Se Siente Pero Yo Conozco Personas Que Llegan Con Sus Análisis Hechos Porque Si Hay Que Análisis Le Hacen Una Mini Lipo Chiquitica Que Yo Trato Siempre Que Sea Una Gran Lipo Porque Así Se Me Van Todos Los registros Entonces Les Hacen Una Mini Lipo Y De Ahí Sacan Las Células Más En Una Centrífuga Y La Dividen De La Grasa Y Le Sacan Sangre La Mezclan Con La Sangre Con El PRP La La Maricón Que Sacan De La Sangre Y Se La Ponen Si Usted Tiene Las Radillas Malas Como Tenía Yo Se La Ponen En Las Rodillas Se Inyectan Si Es Algo Que Tienen El Cuerpo Como Diabetes Como La Mima El Arzheimer Se La Ponen En La Vena O En La Columna Vertebral Para Que Se Vaya Directo Al Cerebro Pero Por Ejemplo El Cerebro No Deje Entrar Cualquier Cosa Para Que El Cerebro Abra Y Deje Entrar Algo Hay Que Ponerle Una Medicina Que Permite Que El Cerebro Abra Deje Entrar Las Células Madres Entonces Son Cosas Delicadas No Es Difícil No Es Que Le Y Llegó Cogita Le Pusieron Sus Células Madres En Amar Rodillas Y Álvaro Cumplía Año Y Como Era Amiga Mía Yo Lo Invité Ella Se Fajó A Bailar En La Fiesta De Álvaro Acabando De Hacerse Un Tratamiento De Célula Madre Álvaro Decía El Paso Que Me Va A Mi Rodilla Porque No Es Tampoco Que Usted Se Vaya A Correr Y Nada Pero Fíjate Ella bailó Y Todo Y También Le Quedó Que No Ha Vuelto Más Todavía Sus Rodillas Está Bien Yo Tengo Ya Nueve Años Con La Rodilla Y No Me Yo Tengo Nueve Lucas Rivera Un Usuario De Facebook Dice Que Le Gostaría Poner Células Madres Para El Cabello Y El Pelo Le Hemos Estado Poniendo La Ubicación Pero Díganle Dónde Estamos Ubicados Por favor Estamos En Coral Gable Aquí En Miami Bueno Coral Gable Una Ciudad Aquí En La Florida Pero Una Ciudad Que Está Pegadita De Todos Los Otros O Ponce De León Boulevard Suite 1010 Coral Gable Florida 33134 Y El Teléfono Que Yo Me Sé Es 305 381 5886 Y Tenemos El Otro Que 305 443 4126 Y También Usted Se Comunica Con Nosotros Por Teléfono O Por Imen Puede Buscarnos En Bueno Eso Está En La Página De Sonsema Iba A Decir De Mother Spain Y Ahí Le Da Cómo Comunicarse Con Nosotros Entonces Puede Escribirnos Por E-mail O Puede Llamarnos Y Ya La Doctora Boo Se Encarga De Irle Pidiendo Lo Que Tiene Que Hacer Incluso Le Consigue Le Dice Los Hoteles Que Quedan Cerca Todo Le Da Información Y Si Usted Le Da La Gana De Venir Hacérselo Y Al Otro Día Irse Es Más Gente Que Viene Se No Así Se Va De Vacaciones A Miami Vista Exacto Venga Para Acá Porque Acá Parece Que No Hay Pandemia Todo El Mundo Está De Su Cuenta Para Eso Entonces Aquí Todo Está Abierto Todo No Cierra Temprano Ningún sitio Usted Puede Descansar No Exagerar De Irse Por Ahí De Vagabundo Pero Puede Pasear Y Conocer Miami Y De Ser Un Viajecito Eso Si En El Avión Nos Pregúntan Si En Puerto Rico Están Disponibles Nosotros Teníamos Un Amigo Ortopeda Pero Ya No Están Una Cosa Que Quiero Que Tengan En Teniente Porque Muchos Médicos Venden Lo Que Llamamos Plasma Rico En No Es Verdad Plasma Rico En Plaqueta No Tiene Células Madre Y Por eso Es tan Barato Por decir Así Porque Usted Puede Dejarse Un Plasma Rico En Plaqueta Por 500 Dólares O 800 No Tiene Células Madre El Resultado Nunca Es Igual Desinflam Por Ejemplo Y Te Ayuda Pero No Te Reineran Porque Lo Que Pasa Que Las Células Madre Señores Son Las Que Lo Crearon A Usted Como Nací Yo Mi Papá Tuvo Sexo Con Mi Mamá Un Espermatozoide De Mi Papá Penetró Un Óvulo De Mi Mamá Y Se Forma La Primera Célula Madre Por eso Es Que No Se Dice Célula Células Madres Porque Hay Una Y Esa Se Divide Y Se Divide Y Se Divide Y Crea El Pelo Y Crea Los Brazos Los Huesos Todo Se Van Dividiendo Y Se Van Convirtiendo En La Célula De Todo El Cuerpo Entonces En Cada Parte Del Cuerpo Hay Un Poquito De Células Madres Porque Cuando Usted Se Da Un Golpe Y Se Machaca ¿Quién Usted Cree Que Lo Saga? Esos Células Madres Que Van Y Reparan Ese Daño Que Usted Es Pero Con La Bueno El Costo Del Tratamiento Va Entre 3500 Y 12000 Dólares Depende Cuántas Cosas Usted Se Haga Por Ejemplo Las Personas Que Han Tenido Problemas Por La Pandemia En Los Pulmones Que Incluso A Estefanía Mi Hija Me Está Pidiendo Que Le Pongamos Célula Madre Porque Ella Le Dio el COVID Y Dice Que A veces Como Que Le Falte el aire Que Usted Va Respirando Y Van Entrando Directo Al Pulmón Y Van Regenerando Ese Pulmón Porque El COVID Le Dio Duro Entonces Hay Muchas Cosas Hay Gente Que Se Quiere Hacer La Cara Por Ejemplo Con Células Madre Precioso Queda Uno Sé Mucho No Me Haces Tú La Cara Se Le Pone La La Piel Como Si Fue Un Bebé Y Las Arruguitas Se Le Van Desvaneciendo No Se Le Ven Claro No Es Una Cirugía Plástica Porque Ya Va Gente Que Ya Le Cuerda Aquí Los Pellejos Y Quieren Que La Célula Madre Se Lo Ponga En Su Puesto No A Usted Hay que Quitarle Pellejo Y La Pero Si Usted Lo Que Tiene Son Muchas Cositas En La Cara Y Quiere Un Poco Más Joven Y Que Eso Les Renueve Colágeno La Pierna Yo Vi a mí Cuando Yo Conocí Álvaro Mi Hermana Celcia Todo Lo Que Le Digan Al En Mellecero Ella Va Corriendo Y Lo Compra Y Conoció Álvaro Antes Que Yo No Ella Se Conocía Usted Vivía En El Pero Ella Se Quedó Hablando Con Y Fue Corriendo El Lunes Y Y Se Fue Para Santo Domingo Yo Llego El 24 De Diciembre Eso Fue Como 10 15 Días Después Y Yo Veo Que Ella La Más vieja Y Estaba Más joven Que yo Que Soy La Funcionar Pero Hay Gente Que Se Va Hacer Dos Rodillas Que Se Va Hacer Un Hombro Que Se Va A Poner También En Los Hormones Entonces Cada Cosa Aunque Mientras Una cosa Usted Se Hace Se Le Va El Próximo Se Le Va Cobrando La mitad Pero Eso Depende De Que Usted Quiere Tenemos Un usuario Argentina Que Dice Que Quiere Venir A Ponder Tratamiento Venga Para Acá Van Muchos Argentinos Muchos Colombianos Bueno Venía Gente Hasta De Europa Que Ahora No Ahora No Han Venido Pero Si Ven De Europa Que Venían Hay Un Español Que Viene Con Cierta Frecuencia No Hay Más Preguntas Hay Muchos Saludos Para Ustedes Están Muy Incomplacidos Con El Programa Que Están Haciendo Les Agradece Muchísimo Nuestro Amigo De Japón Siempre Conectado Un Bello Y A Que Hora El Pobre Porque Él Se Desvele Para Verlo Y Había Un Francés Que Siempre Estaba Con Desde España Venezuela Colombia Hay Muchos Usuarios Hoy De Colombia Venezuela Perú Atención Colombia Gracias A este Amiguito Que Tenemos Aquí Este Angelito Que Se llama Dios Ya Tenemos Un sitio Donde Mandarle Las Pastillas Que Siempre Me Escriben El Kitafá El Cocar El Lipidown El Buen Slip Que Ya Eso Tienen Como Siete Años Todo Eso Pero No Crean Que Le Podemos Mandar Muchas Pero Si Podemos Mandarle Ya Sus Pastillas A Colombia O Sea Que Nos Pueden Llamar Si Le Dicen Que No Díganle Que Yo Lo dije Que Si Y Que Le Pregunten A Dios Bueno Que Está Allá Y Tienen Contacto Porque Los demás Países No Podemos Llevarlo Solamente Se Venden Aquí Bueno Pues Muchas Gracias Estamos Aquí Para Siempre Eso Darle La Información Y Que Ustedes Tengan El Privilegio De Preguntarle Al Doctor Aprovechalo Hasta Que Un Dígan No Hago Mami Doctor Porque Es Un Privilegio Me Encanta hacerlo Yo Creo que Hago Mucha Gente Sí Y eso Es lo Importante Dios Los Bendiga Que Duerman Bien Bye